Retroceda un poco en el tiempo cuando Jimin y Jung, Skook una vez tuvieron una acalorada confrontación. Sin embargo, los dos chicos encontraron una manera de aliviarlo. En BTS Festa 2020, Jimin y Jung, Skook recordaron el incidente. Después de una acalorada discusión con Jimin, Jung, Skook dijo que se sentía terrible. ¡Chim chim! Jimin se echó a reír cuando Jung, Skook lo contó. Jimin luego continuó contando la historia porque los otros chicos de BTS tenían mucha curiosidad. Jimin dijo, tuvimos una pelea en la sala de práctica en un día lluvioso. Después de la pelea, estaba muy enojado. Le dije a Jung, Skook, haz lo que quieras y salí de la habitación. Camino a casa 20 minutos a pie desde el estudio. Luego recibí una llamada de Jung, Skook que decía, Jimin, lo siento mucho, pero le dije que dejara de llamarme. Después de escuchar, Jin preguntó, eso fue hace 4 o 5 años. No, la historia de Jimin continúa. Pregunte, ¿dónde estás? Entonces Jung, Skook dijo, no sé. Así que le dije, dime dónde estás y vendré a buscarte. Jung, Skook todavía respondió, no sé dónde estoy. Cuando Jung, Skook agregó que le dijo a Jimin que tomaría un taxi, Jimin continuó, ¿ok? Entonces te esperaré bajo la lluvia. Cuando llegó Jung, Skook, lo abracé con fuerza. Jung, Skook lloró mucho ese día. ¿Cómo د будетis una lluvia? Enseñ��o, se kümbIA, se mueve. La lluvia también seótata. Esa es una lluvia. Gracias.